Señores, señoritas, señores, buenos días, un beso para todos, viernes, gracias a Dios, Dios mío, una semana menos, muchachos, un beso grande, cuídense mucho, me acomodo, un abrazo para todas, besitos, más o menos así porque hoy estoy menos beso que otros días, CR, patada en los huevos, William, un beso, un abrazo, Tabito, te quiero mucho, chico, te amo, Hanner, Hanner, Hannerito, en la buena, Daniel Ricardo, Manuel Palacín, que apareció por fin después de tantos años, por acá en los Europas, Pablito, Paulo, a todos, Roberto, Toto, Tobón, Álvaro Troncoso, que no falta, oiga, díganle a Trocha, a ver si forma parte de, mándenle enlace, Martica, mi amor, te quiero mucho, cuídame al niño, oíste, Berta, a todos los de acá de Europa, las quiero mucho, Lilianita, Berta, Nubia, Claudia Lisset, Judy Mafla, otra que nunca está, pero siempre está, Lorena, creo que, o no, María Elena, si, María Elena, y a las de Colombia, Bernadette, Ariana, Claudia, 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 Claudia Espina, Claudia Villegas, Claudia Sánchez, no puedo hacer tantas, es que esto es increíble, no podemos hacer tantas, Patricia, Sandrita, Paola, Ariana, Lorena, 800.000, bueno, un besito para todos y para todas, ¿vale? Que no se me queda ninguna, cuídense mucho, un abrazo grande, otro día menos, como dicen, un día menos del infierno, ahí vamos saliendo, ya nos veremos pronto, ¿vale? Cuídense mucho, está haciendo un frío de mi puta, los coches están congelados, y yo no me bajo todavía porque estoy esperando a que, a que me viva muchísimo, ¿vale? Sandrita, cuídense mucho ese gallo, no quiero que me le vaya a pasar nada a ese gallo, ¿yo? Besito, adiós pues.